Mira cómo las palabras cambian vidas. La increíble historia tras el genio inventor Thomas Alva Edison. Una tarde el inventor y científico estadounidense llamado Thomas Alva Edison sorprendió a su madre al entregarle una nota. Mi maestro te envió esta nota, dice que es muy importante. La madre quedó impactada al enterarse lo que decía la nota. En ese momento vio a su pequeño y leyó en voz alta. Señora, su hijo es genio. Este colegio no tiene buenos maestros para enseñarle. Por favor, ¿podría enseñarle usted? Desde aquel entonces, la madre de Edison se convirtió en su maestra. Hasta que años más tarde, murió. Tiempo después, Edison, quien era uno de los más grandes inventores del siglo, miraba algunas antigüedades de su familia. Hasta que encontró la nota que su maestro le envió a su madre hace muchos años. En ese momento, Edison quedó conmocionado al leer lo que realmente decía la nota. Su hijo está mentalmente enfermo, y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison se puso a llorar durante horas, pero luego escribió en su diario. Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica, se convirtió en el genio del siglo. Qué increíble lo que hizo mi mamá. En lugar de leer lo que verdaderamente decía la nota, y hacerme sentir menos, me inyectó una gran dosis de confianza. Me hizo creer que era un genio. Moraleja. Dicen que si hablas amablemente a las plantas, las ayudas a crecer. ¿Te imaginas lo que podrían hacer las palabras en los humanos? A las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra edifica o destruye, hiere o cura, maldice o bendice. Las palabras son semillas para cosechar cosas buenas en la vida. Por eso, siembra palabras de cariño, fuerza, energía y victoria. El escritor Joy Lostin decía, puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Recuerda, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Palabras que faltan, palabras que sobran, palabras que hieren, palabras que sanan, palabras que ayudan a crecer, palabras que cambian vidas. ¿Eres consciente del poder de tus palabras? La palabra es como una llave. Si usas la combinación correcta, la puerta se abrirá. Las palabras son como una piedra. Dependiendo de cómo la arrojes o presentes, causa el efecto. Si solo la viendas sin mirar, puedes golpear severamente a la persona. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, el poder de las palabras radica en quien sabe usarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.